Y por la gente aquí estamos en un nuevo vídeo Os lo juro que estoy en shock De verdad, o sea, wow Vi por la tele y vi por las noticias que Eurovisión Junior Para la gente que no sepa lo que es Eurovisión Es un concurso que se hace a nivel europeo Aunque también participan otros países que no son de Europa Pero bueno, es un concurso que cada país lleva un representante Y canta una canción Y la cual pues luego se vota, ¿no? Los países van votando y sale un ganador europeo La mejor canción o la que más sorprende España, cuando cantan personas mayores O sea, personas ya adultas Pues siempre quedamos de las últimas Pero en Eurovisión Junior Que ha sido hace más o menos 4 o 5 días Hemos quedado terceros Y he dicho yo, wow Me he metido a ver la canción Grabé mi reacción Y fue increíble ¡Dios! Pero es que lo que pasa Que ese vídeo me lo bloquean No puedo subir la reacción a la canción oficial Porque el vídeo me lo bloquean Y me hacen ¡pum! Pero de verdad que es increíble como canta esta chiquilla Entonces pues he pensado en traer pues un fragmento Cantando en directo que no tiene copyright Y luego pues Melanie Que es como se llama la chica Cantando a cappella y en directo Pero no la canción original Sino otras canciones He traído un fragmento de la canción original Vaya que lo escuchéis Pero si de verdad queréis escucharla Y al vídeo original Que seguramente lo deje en la descripción Donde canta en Eurovisión Junior En directo delante de millones de personas ¿Cómo canta? O sea, te lo juro que nunca en mi vida he escuchado Ese control de voz Hace unos tonos Y es que me cago en la madre Que varía monete No quiero decir palabrotas No quiero decir palabrotas Pero de verdad que es impresionante Vamos a escuchar Bueno, voy a encender la vela de un like Vale, para que dices tu like Y si no estás suscrito Suscríbete Que a lo mejor lo estás viendo Y no estás suscrito Si te gusta este contenido Corre, suscríbete Quiero que escuchéis como canta Esta es la canción Y como canta esta niña Es que mira Por ahora dices tú Bueno, vale Canta, canta bien Escuchad Es que me cago en la madre Pero Por favor Se me ha puesto los pelos de punta Pero ¿Había escuchado esto? Es que Dios Dios Vaya control Dios El final Pero es que claro El final de la canción Es que no puedo ponerlo No puedo ponerlo Porque me lo bloquean A ver si puedo poner aquí El final de la canción Este es el final de la canción ¿Vale? Es un fragmento De un directo Que hizo Mira ¿Esa qué nota es? ¡Aaah! Es que ¿Cómo se llega a esa nota? ¡Aaah! ¡Aaah! Es imposible, tío Es que es imposible Es imposible, tío Una niña Que no sé cuánto Tiene ¿Qué edad tiene? ¿Melanie? ¡Melanie! Nació en 2007 O sea Tiene 13 años, tío Tiene 13 años Tiene 12 Madre mía, tío Madre mía, tío Pero Pero, tío Pero ¿Qué es esa voz? ¿Qué es ese tono? Por favor ¿Alguien me lo puede explicar? Y claro, tú dices Bueno Hacerlo Si ya es muy complicado Hacerlo en un directo Delante de tantos millones de personas Dices tú Pero, tío Pero, tío ¿Cómo ha quedado tercera? ¿Cómo ha quedado tercera esta chiquilla? Esta chiquilla Tendría que haber quedado primera ¿Cómo ha quedado tercera? Vale Bueno Me voy a tranquilizar Voy a beber agua Y... Vamos a escucharla en directo Cantando canciones Para que más o menos Escuchéis el control de voz que tiene Y cómo canta Porque tiene ahí un oso al lado Es que... Es que... Es que... Bueno ¡Easy! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué comento yo? ¿Qué comento yo? Creo que también Melania salió en la voz, pero no puedo ponerlo porque tiene copyright, pero bueno, a lo mejor en un futuro lo intento Ahora vas a escucharla aquí en directo cantando en Barcelona Vamos a escucharla Aquí esta niña, más chiquitilla, ¿no? Este vídeo fue hace un añito, o sea, aquí tenía 12 años Escuchad cómo canta, ¿vale? Esta es una imitación de Freddie Mercury cuando canta con Montserrat Caballé, ¿vale? Es impresionante Es que vaya voz a ron tiene esta niña, tío A lo mejor estoy muy loco, pero no escucháis Yo canto muy mal Así como un mensaje subliminal Mira, lo pongo otra vez A ver, este vídeo me encanta muy bien, ¿eh? Que me ahogo Es que tenemos que seguir recordando que esta niña tiene 12 años Y hacer esto, si ya es complicado A ver, a lo mejor por el tono de voz, al ser una niña tan chiquitilla A lo mejor es más fácil llegar a esos tonos tan altos No, altísimo O sea, es que yo creo que un paso más y ya es un delfín haciendo ultrasonido O sea, un pasito más y se puede comunicar con los delfines esta niña Es que es impresionante, ¿eh? Es que el control que tiene es que llega a los altos y después baja Pero no baja en plan, ¡pam! Es... Es... Yo, yo, yo Me quedo lo que hice, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡No te bajas! ¡Pam! ¡Buah! ¡Es que... ¡Pam! Y ahora fijaros a donde llega Fijaros, 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 fijaros ¡Pam! 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 La gente en pie, vamos, estoy yo ahí Y le lanzo a Rosa De verdad es impresionante Así que nada, quería más o menos enseñaros un poquito El nivel que tiene Melanie Pero por favor, si no habéis visto El vídeo original, mira os lo voy a poner Bueno, ya no puedo ponerlo, he quitado ya la grabación Pero bueno, es en el canal De Junior Eurovisión Tú pones Junior Eurovisión Marte, que es como se llama la canción O Melanie García Y te sale, o solo pones Junior Eurovisión Y te va a salir la primera Tendencia aquí en España, es que es una locura Es que es una locura como canta Es que me queda loquísimo tío Es que me queda loquísimo Así que nada, si queréis que traiga más vídeos de reacciones A estas locuras de niñas Cantando, es que son una locura Son prodigios Esto es un prodigio Pues nada, deja tu super mega like Yo pues intentaré Yo intentaré pues Traer pues Estas reacciones que a mí me encantan Me flipan Y me motivan muchísimo De verdad me motivan Así que si apoyáis este vídeo Si dejáis vuestro like Si dejáis vuestro amor Los like De verdad que me encantan No es que me encanten Sino que es un Si hay muchos likes Sé que os ha gustado mucho este contenido Y traeré más Así que Pues nada Espero que os haya gustado Que lo pongáis con un pedazo de like Suscríbete para más Un beso, un abrazo Un tequido y un adiós Y hasta la próxima Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete Suscríbete